Macanito y Fanequil están averiguando para comprarse palos, para comprarse la indumentaria, entonces podemos conseguir palos, podemos conseguir todo, camiseta, canillera, todo. Todo, todo, de Hockey Store. De Hockey Store, perfecto. ¿Cuánto sale el tubo de bocha? ¿Viste como el tenis? ¿Viene un tubo o no? ¿Viene de a una? Te viene de a una, sí. ¿Cuánto sale una bocha? Una bocha. La que usamos nosotros en los torneos internacionales. No, una para nosotros. Es bastante caro, una normal, 80 pesos. ¿80 pesos? ¿Y qué cambia la del torneo a una normal? Muchísimo. Es como la de tenis. Es difícil explicarlo, pero sí, es otro material, es otro peso, es muy distinta. No sé bien técnicamente los materiales, pero es diferente. Aparte el rótulo de la pelota, decís, no sé si en hockey, pero en tenis, decís, es del torneo, listo, ya la vendiste. No, pero es como la del tenis, ¿viste? La pelota oficial del torneo, sale una vida que vos jugás con tu hermano, debe ser de vos. Y si yo me quiero comprar la indumentaria como la que usa Vivaldi por el arquero, ¿es complicado? ¿Vendés también eso, Colo? Vendé el auto, vendé el auto. Ah, carito. No, ahí contactás. Contactás a la... ¿Ahí vas vos solo? Si te tenés que bancar vos, el arquero de hockey se banca solo. A ver, yo hoy tengo la suerte de que me auspician y me dan todo. Te dan, te dan. Me dan todo, sí. Pero durante toda tu carrera en el club, ¿no? Y la tuve que remar. Claro, porque te voy a decir, el club, claro, no, pero si el club te cobra la costa. Imagínate, te voy a dar el cariño. En alguna ocasión, los clubes compran material para los arqueros, porque realmente es muy caro y te da una mano. Pero si no, tenés que juntar el mango e ir a comprarte todo. Ir a hablar con el Colo. ¿Te lloran mucho los arqueros? Bastante, sí. Sí, pero a un descuento le podemos hacer. Hay que entenderlos. Qué historia, me gusta. ¿Qué pasa ahora? ¿Había ofertas millonarias? ¿Basta, Seba? ¿Asponsor que se tiran? ¿Qué sé yo? ¿O no cambia mucho su vida de todos los días? No, por ahora, no. Estamos tranquilos. Yo particularmente ya tenía contrato firmado con mi club. ¿Te garpan? Sí, afuera, sí. Yo ahora estoy jugando en Barcelona, en España. ¿Vos te vas a Barcelona ahora? Sí, la semana que viene. Y ahí sí, cada uno es profesional. Y bueno, hay chicos que ya teníamos contratos, otros que están firmando ahora. Que creo que van a poder chapear un poquito más. Vos decís, puta, ¿por qué no firmés? ¿Por qué no desmoré la reunión en los días? Pero jugabas, ¿no? Si quedabas último era un valor, se quedaba primero del otro. Estuviste bien. Ya está. Estuviste bien. Ahora vas como... ¿Y qué hay en ese equipo? ¿Hay mucho español? ¿Hay mucho de otro lado? Sí, hay cinco chicos de la selección española que jugaron los Juegos Olímpicos. ¿Qué le ganaron? Les ganamos nosotros. Juega con Mati Rey, que juega con nosotros. Y ahora se va a sumar Pedro Ibarra también, que viene al equipo el capitán. Así que somos tres argentinos. ¿Por qué no llevan a Vivaldi? ¿Por qué Vivaldi no quiere mover el culo? Es difícil, es difícil llevarlo. No tenés ganas. Hay que llevar a toda la familia, aparte. Pero yo estoy juntando el manguito para pagar el tercer tiempo. Tiene la cuota. Tiene el cuarto de la cuota. Vos te vas para no garpar el tercer tiempo, ¿no? Allá en España no te cobran la cuota, ¿no? Allá no hay tercer tiempo. Hay, hay, pero lo paga el club. Lo paga el club, claro. Tiene un sponsoreo con canita y con pincho de no sé qué. ¿Arriba el picante en hockey? ¿Se le pega con el puño o se le pega con el palo en el partido? No, es traicionero el palo. Claro. Hay códigos, hay códigos. Pará, pero se arma piña o no. ¿Han visto piña en hockey? Piña, piña, no. Pero, viste, alguna acomodadita en el área. Algún cocorrón, algún codazo. No se arma esa todos contra todos del fútbol, nunca. No se escucha por lo bajo, todos al nueve. En el córner corto, que se juntan y hablan. De verdad, Colo, ¿qué carajo hablan? De verdad, nada. No me echa muy. Poné la traba al arquero. Al diagonal, ¿de qué hablan? Bueno, hay ciertas tácticas que se pueden hacer. Yo, particularmente, en el córner defensivo no participo. Así que yo lo miro desde la mitad de cancha. Desde el otro lado le digo a Juan, más suerte, vamos, juego. Bueno, pero cuando atacan ustedes, cuando el córner es para ustedes. Y nosotros teniendo la lacha, vamos a Chita, tirá fuerte, apuntale a la cabeza al que está ahí, al arquero, y la mete. Este pibe es una máquina que tira, bueno, 130 kilómetros por hora y la clava en todos los años. ¿Dónde es máscara protectora de córner corto? Muy completo este chico, ¿eh? Hay de todo, hay de todo. Este chico es muy completo, ¿eh? No lo puedo agarrar con nada, ¿eh? Voy a ir, voy a tener que ir. Me queda cerca el también a Barril. Acá también nos queda cerca. Vamos a tener que ir. Muchachos, muchísimas gracias por haber venido. La verdad que su alegría es la nuestra. Hay mucha gente que los está escuchando con mucha atención. Y valoramos todo, absolutamente todo. Desde el tiempo que les demanda lejos de su familia, del esfuerzo que viene haciendo desde tantos años atrás, de pagar la cuota tanto tiempo. O sea, ahora en el club de este hay un problema. ¿Cuál? Este no va a pagar más, se va a Barcelona. Así que nos va a aumentar nosotros. Que pague el arquero. Que pague todo el arquero. Que pague el arquero. Juan, muchísimas gracias por haber venido y por la onda. Durante todo el torneo, colo, lo mejor. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias por haber venido a festejarlo aquí con nosotros. Siguen los festejos. Señores, han pasado parte del plantel de los Leones Campeones Juegos Olímpicos en Río 2016. Muchas gracias, muchachos.